En ti, en lo personal tuyo, no vamos a hablar, no vamos a generalizar en ti, en lo personal. Tú entiendes que el hombre pega al cuerno por naturaleza o porque realmente llega a un punto que él dice, del vientre de la mamá de Hugo, ¿no? Eso depende de la situación, el momento, lo que está pasando, transcurre la relación, la verdad. Hay desencanto, hay cosas que a veces el mismo hombre cuando está enamorado hace por las mujeres que a veces ellas no valoran eso. Entonces, tú sabes que a las mujeres les gustan como que tú les robes mucho. No, en Bucández no hay. ¿Me entiendes? Bucández no hay. Porque un ejemplo, si un hombre está tranquilo, ¿me entiendes? Tranquilo, trabaja, pendiente a su mujer. Hay jodis pilas. Pero siempre hay como una incógnita en su mente que hay una mujer atrás de él o que él está hablando con la mamá. Pero eso pasa cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás desacatado por ahí saliendo y deshaciendo. Tú eres el hombre más bien. Es lo que tú llegas a la casa y te dan besos, está en los pies. Es lo que te digo, ¿me entiendes? Entonces, a veces yo entiendo que por esa inseguridad de la mujer, el hombre llega a hacer cosas que no quiere. Ella lo lleva, lo lleva. Por la inseguridad de la mujer. Sí, pero tú sabes que también hay hombres que son... No, también. No, no. Porque yo no tengo ni el lado de la mujer. Yo estoy neutro. Todo depende. Estoy neutro. Digo que estoy neutro porque todo depende de la situación. ¿Me entiendes? Que se esté dando. Que se esté dando, ¿me entiendes? Porque un ejemplo, un hombre que está activo, ¿me entiendes? Que a veces puede llegar tarde, un tarde, el trabajo ya, que en la decisión de donde tú estabas. Que mentira. Que te fuiste con otra. Pero es lo que yo más odio, es que te preguntan por algo y tú le contestas y le dices la verdad y te dicen mentiras. ¿Para qué tú me preguntas? No, lo que pasa, loco, que ella te lleva en la contra porque tú no le estás diciendo lo que ella quiere escuchar. Ella quiere escuchar que tú saliste del trabajo, te fuiste con un amigo por ahí, una barra y después de ahí ya, ¿me entiendes? No, ¿para qué me preguntas? Es lo que yo quiero saber. ¿Para qué me preguntas? Si tú no me vas a creer loco, yo te voy a decir. No me preguntes. ¿Entiendes? Entonces, si tú te quieres imaginar todo tu vaina, tú te lo imaginas y no me preguntas. O sea, si tú me dices, ¿por qué tú llegaste tarde? No, me puse a hablar ahí en el trabajo, me puse a comer algo y me pasó el tiempo. Mentira, es hablador. ¿Para qué me preguntas? Entonces, tú te quedas con tu duda y piensa lo que tú quieras y no me preguntas. Entonces, ¿para qué tú no me hagas hablador en mi cara? Porque tú loco me vas a sacar de mi casilla o de mi lugar. Eso es lo que pasa, como te dije. Ella está esperando escuchar otra cosa y no es eso, ¿me entiendes? Lo que ella se está imaginando porque ella quiere que tú le des por ahí, ¿me entiendes? Eso es lo que ella quiere. Por eso se enojan o por eso te cuestionan o por eso comienzan a generar cosas en su mente, ¿me entiendes? No está mal, pero como quiera. Eso no crea confianza en la relación. Porque, coño, va a llegar un momento que tú vas a tener tan miedo de decirle cualquier cosa a la mujer tuya. ¿Por qué? Porque ella va a pensar cualquier cosa. Lo contrario de eso. Coño, lo más malo es que cuando tú haces una cosa y le dices a la mujer, mira, dice esto. No, que tú estabas haciendo lo... Coño, loco, uno se siente como... Y ahí es que viene el bobo. Entonces, hay que salir los cuernos, hay que salir los desafines. Es que dicen que el hombre es malo. Claro, por eso te digo, todo depende de la situación. Tú te imaginas, tú llegas cansado, tú salgas a las cinco de la mañana de tu casa para el trabajo y tú llegas a las nueve o diez de la noche y una mujer te comienza a hablar mierda. No, eso es lo que te digo. A veces las mujeres es que llevan al hombre a hacer cosas, ¿me entiendes? Porque yo digo, un hombre que está entrado con la mujer, la mujer se porta bacana, va a estar ahí firme siempre. Oye. Va a estar firme, ¿me entiendes? Porque yo te voy a decir, yo he estado que a mí cuando yo he estado, que cuando me escriben un mensaje, un ejemplo, la persona que te interesa en un momento y me comienza y yo le respondo al segundo, él no se va al milésimo de una vez. Pero, mira, mira, es como yo te digo, las mujeres son tan raras que yo, no hay ningún ser humano que lo entienda, nada más Dios. Ni Dios, porque le engañó hasta Dios. Diablo, son malos ustedes. ¿Cuándo tú escuchas que Dios tenía mujer? Oye, 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 las mujeres son tan bárbaras, oye, tan bárbaras. Si tú le dices toque sí, tú estás mal. Si tú le llevas la contraria, tú estás mal. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me mate mejor? ¿O qué tú quieres que yo haga? Tú la quieres complacer. Esto, esto, sí, está bien. Tú tienes la razón. Ah, tú me estás dando la razón para salir de mí. Es que tú, mira, tú nunca vas a poder lidiar con una mujer, uno nunca vas a poder lidiar con una mujer perfectamente al 100%. Tú dándole la razón, tú estás mal. Y no dándosela también, tú estás mal. ¿Me entiendes? Y que ya, oye, el hombre la tiene difícil. Coño, ahora que yo entiendo adultos en la otra y esa gente que tiene el siglo solo y no quiere saber mujeres y vaina. Ese es su mundo porque el mundo, o sea, por eso es que la gente no quiere entrar en... No, y ¿sabes algo? No, y ¿sabes algo? Lo pego el caso. Que cuando tú eras así, tú eras un hombre redado, que tú eras un hombre esto, que un hombre egoísta, un hombre mezquino, que esto, que si tú eras un machista, que si tú eras una mujer así, a la tú, que a la tú. Oye, que usted no lleva a un extremo, a un sistema. Por eso yo digo yo que el hombre llega en un momento, pero bueno, mayormente por culpa, no vamos en todas las ocasiones. Pero en muchas ocasiones porque la mujer jode mucho. Lo lleva a ese extremo. Está cuestionando. Igual también. Y a veces dice, se lo va a hacer de maldad, ¿me entiendes? Y también inversa también, el hombre así. Sí, a veces el hombre lleva a la mujer a esa situación. Lo que más me quilla, lo que más me quilla, loco, de unas mujeres, que si están quillados, ellas quieren hacer las cosas, lo que a ti no te gusta en ese momento. De maldad. Pero nomás, nomás, y sale leña al fuego, ¿me entiendes? De maldad, de maldad. No, de maldad es que lo hacen. Entonces ahí se pone más picante las cosas. Ni el diablo quiere saber a las mujeres. Entonces por eso es que el hombre sale por ahí. Y hace deshacer. Que eso no está bien. No está bien. Estamos apoyando eso. No entiendes. Pero es que disfruta la vida también. No es que tú te vas a chuchar y te vas a ir y que una mujer haga lo que quiera contigo. No. Tú disfruta la vida. Gózala. Lo que no te recomiendo es que no le pongas la mano a una mujer. No, eso no. Después de ahí, tú hagas lo que tú quieres y lo que te hagas tu maldita gana. No, porque si tú entiendes que llegó ese extremo, que una mujer te la alzó la mano, te dio una galleta, una vaina. Yo honestamente, yo honestamente, yo lo que hago, yo lo que hago es que ahí llevo todo porque yo no voy a fracasar contigo. Claro, porque fíjate, dale, dale para atrás, mira. Fíjate algo, pensé en un futuro. Por ejemplo, tú estás con una mujer, ¿verdad? Todo bien, papá. Ella te está provocando que tú no un pecoso, una galleta, lo que sea. Bien, sucedió. Se dio el caso que tuviste una galleta. Esa mujer te pone una querella. Tú caes preso. Mira, tú caes preso. Tú le compraste muebles, le compraste cámaras, le compraste todo de una casa. La muevaste, la pusiste heavy. Tú caes preso porque le diste una galleta, tres meses allí. ¿Quién se va a disfrutar de eso? No, ella y el otro que llegue. ¿Entendiste? No, no, tú tienes que tener tu mente abierta. Tú estás bien chochao ahí. Chochao. El otro disfrutando de lo tuyo, de tu cuarto, de lo que tú le dabas también, que ella se saca en los bolsillos. ¿Sabes? Porque ella siempre se saca en la muerta, nunca tiene nada, pero es todo para los bolsillos. Oye, viene otra gente, abre esa puerta, se siente cómodo, sube su pata en los pies. Oye, ¿y son las mujeres que más el hombre atiende? No, no, no. Oye, son las mujeres. No, esos hombres que se ponen más cómodos, oye. Que llegan a la casa, que encuentran todo. Oye, te estoy diciendo. Oye, tienen curva porque ella lo atiende 100%. Oye, ¿y tú viste que era con plata cuando tú te fue eso, loco? Oye, te plataste el culo. Por eso yo digo, por eso yo digo, que a la hora que tú metiste con una mujer, ponla a trabajar. De una vez. Si no tienes muchachos, mi amigo, si tienes muchachos, son chiquitos, se entiende. Pero si no tienes, ponla a trabajar. Mi amor, vamos a comprar unos muebles, vamos, dale. ¿Tú vas a poner tanto? 50-50. No. 50-50. Estamos en este tiempo 50-50, si no ruedurísimo. No, tú pones una parte y yo pongo la otra. ¿Tú sabes por qué? No, cuando tú pones 50-50 no te duele. Por lo que te dicen. Si tú pones 90%, tú te vas a doler. Entonces mejor pon el 100% y ya, para que te duele una sola vez. Pero también estamos mal ahí. Estamos mal. Todavía hay muchas... Bueno, algunos hombres todavía tienen en la cosa, en la mente a la mujer. Que es el tiempo atrás. ¿Me entiendes? Que el hombre tiene que comprar todo. Es lo que te digo, es lo que te digo. Ahora mismo, las mujeres también están empoderadas porque trabajan. Entienden que eso no está mal. A mí eso, yo me lleno de orgullo cuando una vez veo una mujer así. Si no hay muchachos, tú no tienes hijos con ellos. Ella tampoco tiene hijos. Y tú, por el tag de que es machismo, no la vas a poner a trabajar por miedo y que se tag con otro. Pero al final es esto, la mujer si lo va a hacer, lo va a hacer como queda. Es igual que el hombre. Viene, hay muchas cosas en la vida. Hay mucha razón de que, ok, voy a poner mi mamá. Voy a poner mi tía. Hay muchas. ¿Qué puede pasar durante ese... Hay muchas formas, hay muchas formas. ¿Me entiendes? Pero yo digo, yo digo, si usted la puede poner a trabajar, ponla a trabajar. Ponla a que ponga cosas en la casa también. ¿Me entiendes? No, claro, eso sí, eso sí. Porque al final de todo... ¿Te va a convenir a ti? No, no, no te va a convenir porque es que el mundo ha cambiado. Te va a convenir porque, o sea, el sentido te va a convenir. ¿Por qué motivo? Porque es que con una mujer, cuando tú la tienes en la casa, no es la... Dándole todo, dándole todo, al final, el día que tú le falles, te va a joder, loco. Sí, te va a joder, pero... Te va a joder, loco, porque es que la mujer es... Lo que pasa es que también es hombre que le venden sueño a la mujer, loco. Te va a dar todo, te va a dar todo y cuando la tienes en la casa ya es diferente la cosa. Piensen como que un ama de llave también, uno entiende esa parte. Coño, loco, tú le estás dando todo a la mujer, pero no es que... Si tú puedes fregar, friega. No digas ahí que no, yo trabajo aquí, yo le doy todo ahí, yo no puedo hacer nada. No, me entiendes, tú puedes suplir cosas en la casa. O sea, aparte de suplirlo como comida, que pagar lo que tienen que pagar en la casa, también tú puedes hacer en la casa. No, claro, eso sí. También hay hombre que dice, yo te voy a dar todo, tú haces todo en la casa, pero se ve bacano que es un mal día. Un mal día no, cuando tú entiendes que puedes hacerlo, lo haces. Que te enaca, que ya no te lo pillas. No, te sigas, me entiendo. También hay que entender esa parte de la mujer. Por eso a veces también las mujeres se sienten chicas y comienzan a decirle a los hombres, porque, pero también uno, también en el trabajo uno se mata. Pero si tú haces ese gesto y una mujer inteligente va a mirar eso, ya, trabaja, me da esto y aparte de eso me ayuda. Exacto. Si es inteligente, va a andar por la línea. Si es inteligente, si tiene educación. No, va a andar por la línea, pero hay otras mujeres que no. Ah, no, mira, lo tengo un bobao. Puede ser también el problema, también. Que te quede de pendejo, loco. Va a ser problema, o sea. Pero entonces, lo que digo. Pero también, hombre, hablando, para volver, el tema de ser fiel o no, hay hombres que entienden que porque le da todo a una mujer, la mujer tiene que aceptarle a otra mujer. Eso sí. Está mal. Eso está mal. Eso está mal. Si usted quiere, haga su cosa. Agárala, callá, agárala lejos. Y no se ponga bruto, porque hay hombres que también, que son ponehuevos. Usted, coño. Usted vive en esa esquina. ¿Cómo usted, el de la vecina? Usted va a agarrar y va a agarrar a la vecina. Y la va a pasar por el frente de su casa. Y la vuelve a pasar. Y como que si nada pasa. Hombre, tú no tienes una mujer. Sí, hombre, son más. Sí, los hombres. Hay unos hombres son el diablo. ¿Cómo, cómo, regozo, tú comete un error con esa mujer tuya que va a ir en un fuetazo? O sea, porque, loco, a mí eso no es el cuerno que duele. Es decir, no le falta el respeto. En la forma como tú lo haces. Y la forma como tú lo haces. ¿Entiendes? Sí. Dicen que el cuchiche y la valla, no. A mí me da lo mismo. Loco, lo que duele, en realidad, ya no el cuerno, sino la forma, la forma del respeto. O sea, que tú, coño, tú le entregaste todo por esa mujer, tú hiciste todo por esa mujer. Y esa mujer te pasa el tigre en tu jipeta, con los vidrios abajo, con una cerveza en la mano y anda el running. Es lo tuyo. No, no. No, no. Oye, y lo más bacano es... Porque hay hombres que son tan malos, que saben que la tigre tiene su maría. ¿Entiendes? Y el hombre también tiene su mujer. Y no, el tipo va a entrar para la casa de la tigre y se mete con la tigre ahí adentro. Loco, pero tú estás trabajando el cuchillo a tu mismo. ¿Cómo tú vas a ir a la casa? Yo llevo una mujer, yo llevo a mi casa y llevo una mujer con un tipo adentro de mi casa. Dios me libre. Dios me libre, pero yo con mi conciencia tranquila, yo digo que yo agarro, salgo y salgo por ahí. Tú te dices eso porque estás en este momento bajo. Pero lo que te digo, con mi conciencia limpia, o sea, mi mente tranquila. Yo agarro, yo... Sí, te puede subir el diablo, loco, en ese momento, pero... Y no es tanto... Y lo mejor es que... Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Usted vive una situación así. Si usted tiene que grabar a grave y salgo por ahí. Salgo por esa puerta y vayas. Vuelva al otro día y recuza a su baño. Y yo te voy a decir la verdad. No es que yo voy a matar a alguien o algo, porque yo no sé cómo va a racionar, ¿me entiendes? Porque eso realmente yo creo que va a ser duro, loco. Es duro, pero lo que te digo, o sea... Lo mejor, le... Si usted tiene que grabar para tener su evidencia y su cosa. No es lo... Grave. Agarre. Recoja su par de trapitos para donde usted se vaya. Y lárgase, loco, porque usted no va a fracasar por una mujer. Eso es lo que estamos hablando en el video pasado. Sí, sí, sí. Usted no puede fracasar por una mujer. Al final tú caes preso. ¿Qué? Esa mujer feliz con otra, disfrutando de lo tuyo. Sí, loco, pero tú sabes que en ese momento uno va a llegar... Quizá usted puede sentir en un momento bloqueado de la mente. Claro. Bloqueado de la mente que tú no sabes lo que pueda pasar. Pero realmente en esa situación yo diría como que tú... No vas a estar por impulso y mejor salir. Ya tú sabes. Este fue un tema... De hermano a hermano. Nada personal con las mujeres y tampoco nada personal con los hombres. Eso es el punto de vista que uno entiende de lo personal. Ya usted sabe, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Y para adelante. Bendiciones. Gracias. Gracias por ver el video